a favor del candidato. Y el día de hoy tenemos a Mariana de la Chica, ella es licenciada en derecho, abogada y representante ante el consejo local del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien presentó también esta esta denuncia. Mariana de la Chica, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Hola Eduardo Ramos, ¿Cómo estás? Con mucho gusto aquí saludándote y a todo tu auditorio. Eh, quisiéramos conocer un poco más a detalle esta denuncia que presentó tu equipo legal, eh, y también el equipo de la banderada del Partido Acción Nacional Xochitl Gálvez allá en Miguel Hidalgo en contra de David Razú, ¿Nos podrías explicar cómo estuvo esta situación? Claro que sí, mira, eh, te comento que eh, hace exactamente una semana el jueves siete de mayo, eh, nosotros presentamos la denuncia eh, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del DF y la presentamos por las consideraciones siguientes. Eh, nosotros detectamos que hay tres grandes infracciones en la distribución de esta tarjeta denominada la empleadora, eh, como lo dice la propaganda de David Razú. La primera es que viola un artículo, eh, de la ley, ley general de instituciones y procedimientos electorales que explícitamente prohíbe a los partidos políticos dar cualquier tipo de material que oferte o entregue algún beneficio a los electores porque ellos se presume como indicio de presión al elector para obtener su voto. Esta fue la primera, eh, 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 violación que nosotros detectamos en el reparto de esta tarjeta. Sin embargo, nosotros hicimos el ejercicio de llamar al centro, eh, este de atención telefónica que la propia propaganda del candidato señala en su tarjeta para darnos de alta y ver qué era lo que sucedía. Cuando nosotros llamamos, eh, lo cual documentamos a través de un video. Sí. Eh, eh, lo que sucede es que el centro de atención nos dice, se presenta como centro de información sobre la tarjeta, la empleadora. Ajá. De la delegación Miguel Hidalgo. Pero, a ver, ustedes no se identificaron como panistas. Como un ciudadano. No. Nada más como Chuchito Pérez. Exacto. Como un ciudadano. Ajá. De hecho, no utilizamos nombres falsos ni nada utilizamos el nombre de uno de nosotros. Ajá. Como un ciudadano de la delegación Miguel Hidalgo y que teníamos en nuestro poder la la tarjeta y queríamos ver qué teníamos que hacer para darnos de alta y en qué consistía este programa. Los beneficios. Exacto. Ajá. Entonces, eh, llamamos a al centro y nos contestan que es el centro de información de la tarjeta, la empleadora. Ajá. De la delegación Miguel Hidalgo. Ah, entonces. Ahí está la delegación Miguel Hidalgo. No es de David Razú. No. Ajá. No de David Razú, no del candidato. Y entonces que se presume ahí que están utilizando recursos públicos. Exacto. Ajá. Lo que nosotros eh a través de esta llamada también preguntamos si era un programa que estaba vigente porque estábamos interesados en poder obtener estos beneficios y queríamos saber pues a partir de cuando entraría en vigor. Pensando que nos dirían que cuando el candidato llegará al al cargo que está buscando, ¿No? Ajá. Este lo cual no fue así. Nos dijeron que era un programa que estaba en vigor actualmente en la delegación Miguel Hidalgo. Ajá. Y que nos llamaría eh gente de la delegación que validaría nuestros datos. Sí. Este para poder este darnos instrucciones para recibir los beneficios. Y los y lo hicieron, ¿Les llamaron a ustedes para validar? No, hasta la fecha no nos han llamado. Ajá. Y la verdad es que tampoco quisimos esperar para interponer la denuncia. Sí. Porque pues la tarjeta se sigue repartiendo y se siguen violando uno de los más. Pero ya ya se pronunció el instituto electoral del distrito federal, ¿No? Tengo entendido suspendiendo y ordenando a David Razú y a su equipo de campaña el que sigan utilizando o entregando esta tarjeta. Así es. Así. Exacto. Mariana, se nos va el tiempo rapidísimo. Te quisiera pedir por favor si nos permites irnos a un corte. Claro que regresamos y nos platica sobre esta denuncia que interpone también Xochitl Galvez en contra de David Razú por hostigamiento. ¿A qué se refieren a esto? Es el tema también de las agresiones que subió, que sufrió Xochitl Galvez hace unos días en un mercado público. Así es. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a un corte, regresamos y platicamos al respecto. El punto crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Juntos hacer selecciones. Si nos unimos, mejoraremos nuestra ciudad, votando de manera informada. Este 7 de junio en el Distrito Federal, elige bien a tus candidatos y candidatas de equipaturas delegacionales y diputaciones locales. Participar es decidir. Ciudadanos unidos, mejores resultados. Juntos hacemos las elecciones. Juntos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos, el agón orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al cincuenta y ocho setenta y tres cincuenta y dos ochenta y seis. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones. La SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en triple W punto becas punto set punto goc punto MX. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Píbelo ya al sesenta y dos setenta y cuatro setenta y siete once y cincuenta y dos once setenta y siete noventa y tres. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Yo sí voy a votar. Votar es mi derecho. Es mi obligación. Porque nosotros decidimos. Voto porque quiero un México fuerte. Por mi familia. Por mis amigos. Voto porque México somos nosotros. Participar es importante. Voto por mi familia. Porque nosotros decidimos. Paso y votar en México. Este siete de viva seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Fórmula femenina catorce setenta. Continuamos en. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos. Estamos platicando con la licenciada en derecho Mariana de la chica, abogada y representante ante el consejo local del Instituto Electoral del Instituto Federal de la campaña de Xochitl Gálvez a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. Ya nos platicabas Mariana con respecto a que el Instituto Electoral del Instituto Federal prohíbe la distribución de la tarjeta de apoyo la empleadora que estaba dando David Razúo en su nombre, ¿No? Pero que realmente fue otorgada por la delegación Miguel Hidalgo. ¿Nos podrías aclarar a partir de cuándo se suspende la entrega de este beneficio que estaba dando la delegación? Sí, claro que sí, Eduardo, mira, el la comisión de asociaciones políticas del Instituto del DF, que es quien emite estas medidas cautelares, muy afortunadas, sesionó el doce de mayo, o sea, el día de antier, el día de ayer las publica en sus estrados y empieza a hacer las notificaciones correspondientes. Yo como parte denunciante fui notificada el día de hoy. Ah, bien. Y también he comprobado que los consejos distritales ocho y trece, a quienes vinculan estas medidas cautelares para que verifiquen su cumplimiento, también han sido ya notificados, pero entiendo que el candidato Razú se dice ignorante respecto de esta notificación y dice no haberla recibido. Yo estaría suponiendo que que el señor David Razú ya fue notificado, este, y dice que estas medidas cautelares tendrán que surtir efecto dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de este. O sea, que para el día de hoy ya no. Ya no pueden estar siendo repartidas. Y en caso de que sean repartidas, tú ya estarían cometiendo un delito electoral, ¿no? Además, además. Con respecto a esta denuncia que presenta Xochitl Galvez, en el caso de acoso por parte de David Razú, ¿qué tipo de acoso? Mira, lo que está sucediendo es que la candidata estuvo publicando a través de sus redes sociales. Días antes, la agenda que pretendía realizar al día siguiente en sus recorridos o mítines o reuniones vecinales. ¿Y qué es lo que empezó a suceder desde hace una semana? Pues que se presentaban grupos, pues pareciera simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática en la demarcación de los candidatos Romo y Razú para boicotear y para generar violencia en estos. Inclusive, yo no sé si recuerdas que la candidata tenía un este una figura de de papel maché que es como. Sí, como una botarga, ¿no? Su botarga, exacto. Esta fue destruida a cuchilladas por este. Un cúter. Traía esta persona, según pude apreciar en en un video. Así es, así es. Se va sobre esta botarga y la tasajea, ¿no? Exacto. Y se presentó denuncia ahí en contra de David Razú. ¿Por qué? Si fue un particular el que, pues sí, realizó estos actos. En realidad, no, no, no se presentó una denuncia contra David Razú, sino que hacemos un llamado. La candidata hizo un llamado a los candidatos, tanto Razú como Romo, para que hicieran a su vez un llamado a sus simpatizantes a la civilidad. Este es un llamado que nosotros ya hemos estado haciendo en diferentes, en diferentes momentos. Yo sé si recuerdas que nuestro candidato a diputado federal en el Distrito 10, Jorge Triana, también fue víctima de violencia en un mercado hace alrededor de tres semanas. Y, pues es que hay simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática que son violentos y son radicales, ¿no? Entonces, creen que esta es la manera de ayudar a su candidato cuando, pues lo único que están haciendo es dejando en evidencia que, pues es un partido que tiende a estas actitudes violentas y de desesperación, pareciera, ¿no? Que les está afectando el crecimiento de nuestra candidata en la demarcación. Mariana, te saluda Juan Carlos Zárraga. Tú comentaste hace unos momentos que son simpatizantes del PRD, de Romo y de Razú, los causantes del hostigamiento. ¿A ustedes les consta? ¿Tienen pruebas de esto? Lo que ha sucedido es que en estos eventos que se han dado, ellos mismos se identifican como tales, o portan playeras con el emblema del partido o de sus candidatos, y las consignas y las amenazas que lanzan, pues son a nombre de sus defendidos, que para ellos son estos candidatos, ¿no? No se vuelvan a acercar a estas colonias, a este mercado. A ver si no son los rojos, ¿no? Exactamente, lo que podría pasar es que es otro partido que manda ahí con camisetas del PRD a hostigar a la candidata, ¿no? A mí me parece un tema difícil de probar, y hay que irse con mucho cuidado, porque estarían calumniando a los candidatos de dónde mostrarse. O haciéndoles publicidad gratuita, ¿no? O haciéndoles publicidad gratuita. Y esto, Eduardo, llama la atención por el debate de ayer, ¿no? Donde los que les fue muy bien fue a Razú y a Arnaus den Ruten. Sí, como que hace falta mucha más propuesta. Y la encuesta de Varela y asociados, donde el PRD trae 35 y el PAN trae 16. ¿Tan bajo va? ¿Ves lo que dice Varela? Es la encuesta de Varela. Bueno, depende también quién la haya pagado, ¿no? Exactamente. Bueno, Mariana de la Chica, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estos comentarios. Y la pregunta obligada, ¿no? ¿Cuándo tendremos a Xochitl Galvez en este espacio? Yo voy a buscar la manera y que sea lo más pronto posible, con mucho gusto. Para que nos platique de viva voz cómo le está yendo, ¿no? De viva voz su experiencia, claro que sí. Te agradezco muchísimo, licenciada Mariana de la Chica. Que estés bien. Ya ve usted qué es lo que está sucediendo allá. El entorno.